El 2 de agosto se dio inicio el empadronamiento para graduados y graduadas de la Universidad Nacional de La Rioja. Esto significa que aquellos graduados y graduadas que tengan título de pregrado, grado o posgrado de nuestra universidad pueden manifestar su intención de empadronarse para poder participar en los comicios a desarrollarse en el mes de octubre en nuestra Universidad Nacional de La Rioja. En este caso, como siempre, el estamento de graduados es el único estamento donde el graduado y la graduada deben manifestar su voluntad de empadronarse. Para ello, y en el contexto de restricciones sanitarias que nos encontramos, hemos presentado oportunamente un proyecto que fuera aprobado para la virtualidad de la documentación que implica este trámite. Anteriormente, recordemos que el graduado o el graduado debía presentarse en las subsecretarías de graduados de los departamentos, manifestar su intención, traer una copia del DNI, traer una copia del título, llenar una ficha a mano, firmarla y la recepcionaban en cada subsecretaría. En este caso, y mediante la virtualidad, todos esos pasos previos se realizan a través de la red, donde, mediante un link, llenan un formulario con sus datos, cargan la imagen del título, cargan la imagen del DNI y consignan un mail. A ese mail les llega una constancia que a posterior se imprime y es la que deben traer en las distintas sedes del interior y en capital, ese documento, y lo dejan ya firmado, donde le queda una constancia sellada al titular, o sea, que quiera manifestar su voluntad de empadronarse. En una primera instancia, y ya preestablecido por el cranograma electoral y lo que después a posterior lo reafirma la Junta Electoral, el empadronamiento era del 2 al 9 de agosto, y nosotros hemos hecho la presentación correspondiente para que se extiendan unos días. Si bien es cierto, a posterior del empadronamiento entra un control, pero se extendieron dos días más, o sea que es del 2 que se inició hasta el 11 de agosto. En las sedes y en las delegaciones, como también así en la sede de capital, en el horario de 9 a 12 y de 18 a 20 por la tarde, se está recepcionando este formulario, de manera práctica llegan el responsable colaborador graduado o graduada que tenemos, graduados y graduadas que tenemos en todos los puntos de recepción, lo reciben, lo sellan y se van. ¡Gracias!